Bueno, como sabéis, esta mañana se ha vuelto a reunir la ponencia de autogobierno dos semanas más tarde de su Constitución y hoy hemos abordado cuestiones como las comparecencias que vamos a solicitar o un primer adelanto del calendario que se quiere manejar en la ponencia. Como sabéis, la constitución de la ponencia surgió de un acuerdo, de una transacción entre el PNV y el PSE y el Carrequín Podemos, en la cual desde el Carrequín Podemos conseguimos que estuviera presente dentro de ese texto de Constitución gran parte de nuestras propuestas, particularmente lo que respuesta a una concepción más amplia del autogobierno y que no se circunscriba únicamente a lo territorial, sino que se entienda igualmente en clave de consolidación de derechos sociales, solidaridad intergeneracional, igualdad de mujeres y hombres, entramado institucional vasco y su discusión, así como una nueva forma de relacionarse entre la ciudadanía y las instituciones en base a la participación y a la transparencia. Este era uno de los términos que nosotros hicimos constar dentro de ese texto de Constitución y el segundo término era el de el respeto al derecho a decir y a la voluntad mostrada por la ciudadanía de manera democrática. En base a esas dos condiciones que entendimos que se daban dentro del texto aprobado para la Constitución de esta ponencia y de esa visión más amplia del autogobierno, hemos presentado una lista de nueve nombres, de nueve comparecencias para esta ponencia, que es la que tenéis vosotros allí, una lista de cinco mujeres y cuatro hombres. Nos gustaría resaltar la carencia que hemos visto en la ponencia anterior, en la cual de aproximadamente 27 comparecientes que hubo, solo hubo dos mujeres, por lo cual, como no puede ser de otra manera, nosotros hemos presentado una lista paritaria y, en este caso, al ser nueve personas, mayoritaria en mujeres. Estas personas se suscriben a diferentes ámbitos sociales, académicos, jurídicos, políticos y aportarán esa visión del autogobierno en su dimensión más social y más vinculada a los derechos ciudadanos y a la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias. Por lo que hemos visto en el tema de Ernesto gonna siECH. con el Partido de la Historia y Corte y la erfamía de la Artstickía de la Historia y la Historia de la Corte de la Historia que se puede hacer la Conferencia para la Haga la Corte de la Corte honetan erabakitse eskubidearen babesa eta iritarrek beraiek demokratikoki erakutsi duten borondatea han estabaiatseko eskubidea. Hau gizan ziren guk bueno, hor baldintza bezala sartu genituen bi elementuak eta hauetan onarrita bederatzi izeneko listabat orkestu egindugu gaurko oponentzian agerraldiak antolatzeko. Ikusi genuen pasaden legaldian horietazazpi agerraldi agon zirela eta bakarrik bi emakume agon zirela agerraldi hauetan. Beraz guk noski ere haukastu dugu paritarioa den listabat eta kasunetan bederatzi izen izan da bost emakume eta lau gizonen listabat. Pertsona hauek hainbat lekutatik datoz bai gizarte amitotik edo jurisprudentzian lan egiten dutenak baitare amitopolitikotik eta guk planteatzen dugun autogobernuaren ikusmen zabal hau eta onen inguruan itzegiteko hainbat gai ekarriko dituzte mai gaiena mai gainera pertsona hauek.